En Chile, no sé si es que dice la domina costumbre, se llama en la cocina, se llama en la cocina y él y al visitante se le recibe la chaqueta, el palco, la concha y se vuelve acerca de la cocina del estufo para que se seque. Entonces viene de ahí a su pegado y les tiene las parcas, tomé las parcas, las corrí y me di cuenta que estaban secas. Y es el invierno en Chile y el que ha estado allá, sabe lo que se demora en llegar del camino acá, y acá nadie se agarró a ese chavaco que tiene que haber llegado, que es la que estaban absolutamente secas. Yo le pregunté cómo llegaba eso. No, no trajo un camión. Yo había escuchado camiones. No sé. Si yo lo tengo, no lo animo a todos que ustedes, yo tengo algo todavía. ¿Entendés bien? No. 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 Gracias.